muy buenas qué tal estás espero que bien ya sabes que apple pues sigue empeñado en cambiar el transcurso de la historia de la tecnología porque lo digo pues porque tengo en mis manos el nuevo y flamante iphone 10 el mejor iphone y más caro que se ha hecho nunca y que vamos a analizar con todo lujito de detalles de estar lo primero que vemos es que es el iphone que más ha cambiado en cuanto a aspecto físico al diseño si algo se le ha criticado a apple era que en sus teléfonos pues se aprovechaba poco la parte frontal y ahora pues los de cupertino se han apuntado al carro de los móviles todo pantalla con los marcos mínimos los materiales elegidos pues esta vez pues han sido el cristal para la parte trasera y que tiene relación con la carga inalámbrica soportada no se podría tener carga inalámbrica mucho más premium y que se lleva bastante bien con las huellas sobre todo en el acabado plateado que tenemos en la mano el marco es de metal muy brillante y que recuerda a los primeros iphones que le dan pues un aspecto espectacularmente premium como hemos dicho porque si ya que te gastas más de 1000 euros en este teléfono los materiales tienen que estará la altura en la parte superior vemos este noche esta pestaña donde encontramos los sensores biométricos la cámara true death que utilizamos para los animos y si el face id pero de eso hablaremos un poquito más adelante porque hay mucha tela que cortar al respecto la disposición de los botones es la misma que en anteriores generaciones son sorpresas en este caso botón de desbloqueo en la parte derecha más alargado eso sí que en anteriores iphones botón botones de volumen y la pestaña para silenciar el terminal en la parte izquierda en la parte trasera como ves pues tenemos las dos cámaras que sobresalen algo más de lo que nos gustaría y que nos obliga entre comillas pues va a comprar una funda no se te vaya a rayar eso sí contamos con una certificación ip67 con resistencia al agua y al polvo cosa en un gama alta indispensable hoy en día la ergonomía creo que es excelente es un móvil que se siente comodísimo en la mano tiene un buen grip y unas dimensiones que muy cómodas que lo hacen un teléfono muy cómodo 143 6 por 70 9 milímetros y un grosor de 77 milímetros peso 174 gramos te recuerdo que es más pequeño que el iphone 8 plus y tiene una pantalla más grande pero como seguramente sabrás no encontramos el botón home por ningún lado y ésta creo que es humildemente la gran diferencia del iphone 10 con el resto de sus rivales la intención de apple de decidir cómo interactuamos con nuestro móvil en futuras generaciones tal y como hizo por ejemplo con el jack de 3.5 pues apple ha decidido prescindir del botón home y del sensor de huellas y cambiar como digo la manera de interactuar con nuestro móvil como usamos este iphone 10 pues gracias a los gestos y al face id el reconocimiento facial biométrico configurarlo son dos escaneos muy rápido muy sencillo lo hemos probado y creo que es que este sistema pues es más preciso que el del note 8 y los s8 que nadie se me enfade es mi opinión funciona de maravilla en todas las situaciones por ejemplo de noche a oscuras con gafas con gafas de sol en situaciones de mucha luz eso sí a algunos usuarios quizá no les convence tener que el móvil cada vez que quieres desbloquearlo sobre todo pues en casos que como como ahora pues que lo tienes en el escritorio encima de la mesa es una cuestión de gustos como siempre que cada uno elija lo que más le conviene hay que reconocer que echamos de menos no tener que superar cada vez que queremos desbloquear el teléfono el iphone 10 como sí sí que pasa con los s8 y el note 8 también gracias al face id pues podemos jugar con los animoji es una auténtica bizarrada una cosa que por otra parte está muy muy lograda no es la primera vez que un fabricante pues apuesta por una herramienta que lo diferencia del resto de fabricantes pero es que está muy conseguida reproducimos nuestros gestos de la cara con un en un emoji en un animoji muy sencillo muy divertido es te lo vas a pasar en grande base sobre todo en los primeros días que tengas el móvil pues le vas a echar horas sin olvidar que también lo integramos en apple store en la apple store y con apple pay pero la manera de utilizar este iphone 10 es totalmente diferente el uso es a base de gestos white de abajo arriba para acceder a la multitarea de arriba abajo desde la parte superior derecha para entrar en el centro de control lo mismo desde la parte izquierda para las notificaciones etcétera pronto te ofreceremos al menos la intención pues una guía completa con todo este tipo de shortcuts y consejos y tips y trucos para que le saques todo el partido al iphone 10 como siempre te recordamos para estar atento tienes que clicar en la campana para recibir las notificaciones la experiencia es muy buena creo sobre todo con el gran trabajo que ha hecho apple con ellos 11 la versión del sistema operativo que integra este iphone 10 mi experiencia la mía es que al inicio pues cuesta acostumbrarte la multitarea me ha costado más de lo que pensaba hasta que le he pillado el rollito del truco al igual que la manera de cerrar las aplicaciones lo único quizás sí que me ha chirriado es que no tenemos acceso al porcentaje de la batería en la pantalla y tenemos que entrar en el centro control es decir super de arriba abajo en la parte derecha para para ver el porcentaje no me olvidado de la pantalla como hemos dicho es la gran protagonista de la parte delantera ocupa atención casi el 83 por ciento del frontal así que es una auténtica barbaridad y es la primera vez como sabrás que apple pues apuesta por él por un panel con tecnología o led para un móvil de hecho la fabricado samsung que cosas del destino que ironía que girito y aunque los paneles ips de los iphone pues lucen de maravilla por fin subimos de resolución panel de 5,8 pulgadas con una resolución de 2.436 x 1.125 píxeles con una densidad de píxeles de 458 píxeles por pulgada además de esta pantalla como es habitual en la gama altísima en la gama premium es compatible con los formatos hdr 10 y dolby vision bien gente de apple no podría ser de otra manera qué opinión tenemos de la pantalla pues voy a ser muy rotundo pues que luce de maravilla pocos le pueden sacar un pero tenemos unos colores negros puros está muy bien calibrada y te recuerdo que tenemos las tecnologías marca de la casa trutón para la regulación del brillo automático y el 3d touch cosas de la pantalla que creo que debes saber para sacarle todo el partido deberemos pellizcar la pantalla para expandir el contenido y el brillo automático oye funciona muy bien la única crítica pues nos hubiera gustado poder configurar la pantalla cosa que como es habitual en los iphones no podemos tanto como la calibración como la resolución de la pantalla momento de hablar del hardware tanto el iphone 8 como el 8 plus y este iphone 10 equipan el procesador a 11 bionic de apple con en este caso apoyado por 3 gigas de ram como en el caso del 8 plus recuerda que el 8 el iphone 8 tiene un giga menos de ram en cuanto al almacenamiento tenemos dos configuraciones o 64 o 256 gigas que no podremos ampliar con una tarjeta micro sede cosa que sí que pasa con con el resto de sus competidores creo que estamos delante de una auténtica bestia su rendimiento es impresionante también soy rotundo en este aspecto sé que las comparaciones son odiosas pero creo que es el mejor rendimiento que hemos tenido en un teléfono hasta la fecha porque lo digo a ver no sólo nos permite pues una experiencia absolutamente fluida sino que podemos ejecutar por ejemplo aplicaciones de realidad aumentada podemos exportar vídeos de alta resolución en 4k etcétera es realmente para quitarse el sombrero otro punto fuerte sin duda son las cámaras otra razón para desembolsar los más de mil lereles que cuesta este iphone 10 tenemos dos sensores de 12 megapíxeles uno gran angular con una distancia focal de 28 milímetros una apertura de 1.8 y el otro un teleobjetivo de 52 milímetros con una apertura 2.4 gracias a esta configuración podemos trabajar la profundidad de campo que juntamente a un procesado excelente pues conseguimos un efecto guau insuperable que nadie más tiene el recorte creo que es el mejor que hemos probado hasta la fecha cuáles son los resultados pues realmente son muy buenos con un muy buen nivel de detalle una reproducción de color muy veraz muy buen rango dinámico y el estabilizador óptico funciona las mil maravillas en casos complicados pues siempre podemos tirar del modo hdr así que tranquilo en este aspecto en el modo macro también saca pecho pero sobre todo esta cámara dual destaca por el modo retrato como siempre echamos de menos un modo manual en la aplicación aunque está en modo beta pues el modo retrato como digo con unos esquemas de iluminación es lo mejor que hemos probado palabra de media tren también somos rotundos en este aspecto como te decía el recorte que hace el software es el más conseguido tenemos un efecto bokeh muy logrado y también hay que destacar el zoom óptico de los aumentos que nos permite trabajar también sin sin demasiado ruido hay algo que achacarle a la cámara del iphone 10 pues no demasiado aunque en algunos momentos muy concretos el casi anecdótico tenemos algo de ruido que no esperábamos en el apartado del vídeo podemos grabar vídeo en 4k 60 frames full hd a 60 frames con un gran estabilizador que nos ayuda a conseguir una fluidez en el vídeo que cuesta encontrar en otros teléfonos de gama alta por cierto tenemos la posibilidad también de grabar a cámara lenta en full hd importantísimo 1080p a 240 frames por segundo de excelente calidad y que actualmente no tiene rival mola muchísimo respecto a la cámara delantera tenemos un sensor de 7 megapíxeles con una apertura de 2.2 creo que es una buena cámara pero quizás sí que esperábamos que fuera algo más angular eso sí el modo retrato hará que tus fotos en tinder sean lo más tema batería aunque apple no anuncia el amperaje oficiosamente tenemos un amperaje de 2.710 mil amperios hora con soporte de carga rápida y también el soporte de carga inalámbrica tenemos una muy buena autonomía sin llegar a ser la mejor del mercado pero tenemos una excelente autonomía llegamos al final del día con un 30 40 por ciento y cargarlo de 0 a 100 pues vamos a tener que esperar casi tres horitas buenas porque te recuerdo que aunque sí que soporta carga rápida el cargador no está incluido en la caja y aquí sí que hay una crítica contundente vamos a ser muy contundentes oye te dejas mil pavos en un móvil y me ponen el cargador de carga rápida gente de apple hoy aquí tirón de orejas recordarte que el adaptador lighting usb sí que viene en la caja como es habitual bueno no hay mal que por bien no venga por último no quiero olvidarme del sonido creo que es un aspecto que solemos pasar de puntillas en la rebus que hacemos de media tren tenemos un sonido estéreo con unos graves muy logrados y a nivel de conectividad pues tenemos lo típico y tópico en un gama alta bluetooth 5.0 chip nfc wifi y demás no quiero aburrirte en este aspecto momento de las conclusiones vamos cerrando un poquito la review ha sido un poco larga creo que hemos hecho buen trabajo intentando resumir todos los aspectos vale la pena este iphone 10 oye pues claro no vamos a mentir es un súper teléfono vale la pena comprártelo el precio es el que es es el teléfono más caro del mercado pero sólo puede hacerlo apple poner este precio lo realmente importante creo la reflexión es que apple nos enseña cuál es la línea a seguir en los próximos años creo que muchas de estas tecnologías pues las veremos en posteriores generaciones tanto de apple como el resto de competidores y antes de lo que pensamos por último llegan dos colores gris espacial y color plata y tiene un precio de 1.159 euros la versión de 64 gigas y de 1.329 pavenes la de 256 gigas como siempre te recuerdo al final de los vídeos si tienes unos lereles ahí si quieres puedes gastarte la pasta en este iphone 10 dejamos un link en la descripción con el precio y la disponibilidad de este fantástico terminal también tienes más información en www.media trens.es en nuestro twitter en nuestro facebook y en nuestro instagram y oye no está de más creo que nos lo hemos currado que si te ha gustado dejes un buen like caso y que te suscribas hombre suscríbete media tren que es gratis la próxima el sonido estéreo no hemos tenido ningún fail casi nunca que cada uno escoja su lo que con apple pues es compatible con los formachos 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 podemos trabajar con la profe de indi pro fack pues por pedir algo en casos muy concuret muy buen rambo rambo estoy palmando ahora ¡Gracias!